Hola, hola sellers. Bienvenido a este nuevo video aquí en El Empresario Online donde vamos a hablar de algo muy crucial para tu negocio de Amazon FBA como lo es la publicidad, el PPC. Si tú has notado que tus campañas no están funcionando como lo esperabas, si estás obteniendo muchas impresiones pero pocos clics o muchos clics pero pocas ventas, si esto te suena familiar, este video es para ti. La publicidad en Amazon es una herramienta muy poderosa pero sólo si se utiliza correctamente. Una mayor problemática que yo veo de las personas que acuden a mí a la hora de hacer publicidad es que no lo hacen correctamente. Tampoco tiene una estrategia, un norte definido a dónde y cómo hacer e implementar esta poderosa herramienta que nos brinda Amazon. Entender la publicidad es factor importante para tú tener éxito en la venta de tus productos bajo tu propia marca. Vamos a analizar y vamos a ver casos también de que seguramente te puede estar pasando a ti y cómo podemos resolver también estas problemáticas. Antes también de ver la publicidad también tenemos que entender que nosotros y los objetivos que vamos a ver a continuación es importante antes de hacer publicidad tener nuestro listado optimizado. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los puntos o los tres puntos importantes? Imágenes que reflejen también las bondades del producto y las soluciones que le brinda al cliente. Las imágenes va a ser un factor muy importante. El cliente en Amazon no tiene la posibilidad de oler el producto, tocar el producto, probar el producto físicamente. Por lo cual las imágenes es el mecanismo por el cual nosotros tenemos que transmitirle todo eso a nuestro cliente. El precio. El precio es un factor muy importante. Ser competitivo respecto a la competencia y analizar lo que está pagando el cliente actualmente con productos similares es clave. Keywords o palabras clave. Utilizar en tu título las palabras claves principales por las cuales tú quieres posicionarte. También aquellas palabras por las cuales puedes crear conexión con el cliente va a ser importante. Si él está buscando una solución tú exponerle esa solución también en ese título. También utilizar los bullet points o los key features o las viñetas en Amazon para explicar los beneficios del producto y además que explicamos esos beneficios del producto o la transformación que puede llevar el cliente al utilizar nuestro producto, colocar también aquellas palabras por las cuales queremos que nuestro cliente nos encuentre. Siguiente punto. Los objetivos. Queremos también saber por qué nosotros hacemos publicidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo principal por la cual hacer publicidad es el tráfico. Atraer más clientes a nuestro listado. Es el punto número uno. El punto número dos. Conversiones. Generar comportamiento positivo como que el cliente agregue nuestro producto a la lista de deseos, como el cliente agregue el producto a nuestro al carrito o obtengamos ventas. Queremos generar comportamiento positivo porque al generar ese comportamiento positivo Amazon nos va a recompensar en su algoritmo. También tengo un vídeo acá en el canal de cómo se trata el algoritmo de Amazon en la 9. Otro objetivo para nosotros hacer publicidad es que nos ayude a posicionar por aquellas palabras claves que nos interesa obtener luego también ventas orgánicas. Ok, vamos con el caso. El caso número uno. Tenemos impresiones altas y clic bajo. ¿Qué quiero decir esto? Que Amazon está imprimiendo nuestra publicidad pero no estamos obteniendo clic. El cliente no le está haciendo clic a esa publicidad. Esto puede indicar que tus anuncios no son atractivos. ¿Qué son los anuncios? Las imágenes. O que no están bien orientados. O que tú estás haciendo publicidad por palabras que no son relevantes para el producto. Asegúrate que tus palabras sean relevantes y que tus anuncios sean atractivos. Consejo, revisa tu título, la descripción de tu producto y utiliza imágenes también de alta calidad y asegúrate que tu oferta sea clara y convincente. También para esto va a ser importante que tú te fijas tus competidores, qué tipo de imágenes tienen, cómo está, cómo ellos elaboraron su imagen principal, cómo tienen su segunda imagen, su ser imagen. Esas imágenes también tipo lifestyle. Pero en este caso, cuando nosotros hacemos publicidad, lo más importante va a ser nuestra imagen principal. Cómo nosotros llamamos la atención, captamos esa atención del cliente al haber una impresión y que nos haga clic. Luego, cuando nos haga clic, es que le mostramos las otras imágenes. Pero acá, en este caso primordial o la mayor problemática que yo veo que cuando las personas tienen impresiones y tienen pocos clics, es que tienen problemas en su imagen principal o tienen problemas porque están haciendo publicidad por keywords que no son relevantes para esos clientes, no identificaron bien sus keywords o no tienen un buen precio. Esos son los tres factores más importantes por los cuales tú puedes estar teniendo impresiones altas y bajos clics. Caso número dos, palabras irrelevantes. La relevancia es un factor muy importante y si tus palabras claves no son suficientemente relevantes para tu producto, atraerás clic de usuarios que no están interesados en comprar su producto. Por eso es importante analizar la competencia. Si yo veo que un listado o cuando hice mi análisis mercado o cuando vi mi idea de producto, validarla con que ya clientes estén comprando ese producto. Por ejemplo, si yo voy a vender mouse inalámbrico, yo veo los mouse inalámbricos que actualmente se están vendiendo. Cómo están obteniendo esas ventas? A través de qué palabras? Porque así yo puedo identificar cuáles son las palabras que yo también debería hacer publicidad y las mayores palabras de mayor relevancia, que son más interesantes para mí, van a hacer que identifique mejor el producto. Por ejemplo, voy a vender un mouse inalámbrico que yo esté haciendo publicidad por mouse inalámbrico para computadoras. Por ejemplo, un mouse inalámbrico Bluetooth. Entonces esas son las palabras relevantes a que yo también haga publicidad por accesorios para laptop. Es una palabra que está relacionada por mi producto, pero tiene menos relevancia sobre las que nombré anteriormente. Consejo utiliza herramientas como el magnitude de Helium 10, hacerle cerebro a esa competencia para identificar, hacer análisis de mercado. También herramientas como data dive para encontrar esos keywords que son más relevantes para tu producto. Un factor también por los cuales las personas fallan en hacer publicidad es que no eligen palabras que tienen relevancia para su producto o también que puede estar haciendo publicidad por esas palabras que son relevantes para tu producto, pero son palabras que tienen mucha competencia y también el bid es alto, por lo cual gastas mucho dinero y obtienes pocas ventas. Y además de eso, esas ventas que obtienes no son lo suficiente para que te ayuden a rankear orgánicamente para su producto. Por eso es importante a la hora también, cuando elegimos nuestro keyword, analizar ese keyword. Si yo voy a vender mouse inalámbrico, ¿cuáles son las ventas o cuáles son los competidores que por ejemplo me aparecen en ese top 5 de orgánico? ¿Cuántos están vendiendo? Porque al yo ver que si por ejemplo esos vendedores que están en el top 5 venden 2.000 unidades mensuales cada uno, para este ejemplo yo necesitaría también generar esas 2.000 unidades o cercano a esas 2.000 unidades para que Amazon me vea relevante por esa palabra. A que yo vea la palabra mouse inalámbrico y yo veo que el puesto número 1 vende 1.000 unidades, el puesto número 2 vende 800 unidades y veo que el puesto número 3 por ejemplo vende 200 unidades, el 4 vende 100 unidades. Entonces ahí yo puedo intuir a través de colocar esa palabra y ver la competencia que me aparece en los resultados que va a ser posible para mí rankear bajo ese keyword sin vender un gran número de unidades. Y esas son las palabras que yo debería elegir para hacer publicidad, que son relevantes y además tenga oportunidad de rankear por esas palabras clave. El caso número 3 tengo clics altos y bajas vendas. Esto puede ser un problema con la página del producto. Quiere decir que el cliente entró a nuestro listado pero no nos está comprando. Si los clientes hacen clic en tu anuncio pero no compra, revisa la calidad de tu listado, las fotos, los keywords que estás usando, cómo le estás transmitiendo la solución al cliente, qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que tú le estás ofreciendo y cuál es el precio del producto. Yo por ejemplo vendo mouse inalámbrico, estoy haciendo la publicidad por mouse inalámbrico, el cliente me hizo clic e ingresó a mi listado y yo no estoy exponiendo la principal funcionalidad de mi producto, en este caso que es inalámbrico o mi precio es muy alto sobre la competencia. Eso también es una barrera para que el cliente me compre. Ingresó a mi listado, está interesado en el producto pero no me compró porque le parece que el precio está muy alto, por ejemplo, o porque mi descripción, mi título, no explica bien si mi mouse inalámbrico, si tiene batería, por ejemplo, si es inalámbrico bluetooth o si es inalámbrico 2.4 GHz, si es tecnología Wi-Fi. Consejo, asegúrate que tus imágenes sean de alta calidad, expliques también los beneficios del producto, que tu descripción sea detallada, por ejemplo, que digas que el producto usa baterías, es tecnología inalámbrica 2.4 y todos esos detalles. Y también que incluyas reseñas y testimonios positivos porque eso es lo que quiere ver el cliente, que otras personas compraron el producto y se llevaron una buena experiencia, le hace creer al cliente que ellos también van a tener esa experiencia positiva. Caso número cuatro, el ajuste de pujas. A veces muchas personas también le pueden poner un presupuesto diario bajo a ciertos keywords. Yo evalúo que si una puja o un presupuesto diario es bajo, de acuerdo al volumen de búsqueda también que tiene esa palabra. Asegúrate que estás invirtiendo adecuadamente tus campañas, pujas demasiado bajas puede limitar tu exposición, mientras que las pujas demasiado altas pueden agotar tu presupuesto rápidamente. Entonces tienes que tener un balance. También vamos a ver un factor importante que es el placement. Consejo, realiza ajustes periódicos basados en el rendimiento de tus campañas. Constantemente nosotros tenemos que estar revisando nuestras campañas y viendo los resultados que estamos obteniendo y así subir, bajar el BIC o tomar diferentes acciones. Mayores errores que también veo que las personas cometen al hacer publicidad. No usar la opción de negativ targeting o términos negativos. Ya sea que si tú haces una campaña de productos o haces una campaña de keywords. Esto es una función muy importante que tiene Amazon y es un error muy común que veo las personas que no utilizan esto. Caso muy común que veo al analizar estas campañas es que le puedes estar haciendo publicidad a la misma palabra en campañas diferentes al no usar estos términos. O si tú, por ejemplo, estás haciendo una campaña manual tipo Broat y al ser amplia Amazon le está mostrando tu publicidad de repente a personas que no son relevantes para que te compren el producto y tú no estás negando esas palabras claves por las cuales a ti no te interesa hacer publicidad. Para el ejemplo anterior de si vendes mouse inalámbrico vamos a decir que tú estás haciendo la publicidad Broat tipo Broat para mouse inalámbrico y vamos a decir que a un cliente coloca Mickey Mouse en Amazon. Puede ser que Amazon como tiene esa palabra mouse y estás usando una publicidad tipo Broat le está mostrando al cliente que está buscando por ejemplo un Mickey Mouse. Eso tienes que tratar de bajar esa problemática y eso lo puedes hacer utilizando la opción del negativ targeting. No usar el tipo correcto de publicidad. También puedes ver vídeos en el canal de YouTube donde yo te he compartido también mi estrategia, mi paso a paso de cómo hacer publicidad. Y un tipo muy común que yo veo es que las personas comienzan a hacer publicidad en Amazon y comienzan a hacer publicidad automática. Y eso es un gran error. Mezclas de keywords en una misma campaña. También si tú vas a hacer, por ejemplo, vas a hacer campañas y yo veo que las personas tienen en la misma campaña, tienen mouse inalámbrico, tienen mouse inalámbrico para laptop, mouse inalámbrico para computadora, accesorios para laptop, accesorios para PC y todo eso lo tiene en una misma campaña. O en esa misma campaña tienen campañas tipo phrase, tipo Broat, tipo exacto, en todo eso ligado en esa misma campaña. Y eso es un gran error. Rastreo de las palabras. Nosotros hacemos publicidad para los objetivos que vimos anteriormente, atraer tráfico y que ese tráfico obtener un comportamiento positivo y que ese comportamiento positivo nos llegue a rankear orgánicamente por esas palabras. Por lo cual yo necesito estar rastreando si las conversiones que yo estoy obteniendo, si las ventas en publicidad que yo estoy obteniendo están impactando en el ranking de esas palabras. El placement o el posicionamiento. Esto es un factor también muy importante que las personas no se fijan. Yo no solamente quiero hacer, por ejemplo, publicidad por la palabra mouse inalámbrico. No, sino que yo también quiero hacer publicidad por esa palabra mouse inalámbrico y aparecer en esos primeros cuatro puestos de publicidad. Porque eso va en, si yo aparezco en esos primeros cuatro puestos, voy a tener acceso a un mejor cliente, a un cliente de repente que está más caliente para comprar, que está más decidido para comprar que otro cliente que coloca la palabra mouse inalámbrico y, por ejemplo, yo aparecer en la página 3 haciendo publicidad y él me haga clic. Y como no tiene la misma necesidad o no tiene la misma motivación de comprar a un cliente que coloca mouse inalámbrico y los primeros resultados que satisfacen su necesidad lo compra, entonces yo voy a obtener menos conversiones, por lo cual estoy teniendo acceso a un cliente más calificado cuando mi placement o mi posicionamiento es lo más arriba posible, es lo, es el más top posible. Aquí vemos un ejemplo de alguna de mis campañas, que tú veas aquí cuántos clics estás obteniendo, cuántas impresiones estás obteniendo, cuántas ventas estás obteniendo, cuántas órdenes estás obteniendo, cuál es tu ACoS, cuál es tu conversion rate, que también es importante y cuál es tu costo por clic. Y a partir de tú saber toda esa información, tú tomar acciones también de si subirle o bajarle a un bit o subir también el placement. Otro factor importante, no usan el multiplicador. Si no sabes qué es el multiplicador, déjamelo aparte en los comentarios de este video para yo también hacerte un video más detallado acerca de todo esto. También te recuerdo que la idea con estos videos, los objetivos con este video, conectarme contigo. Si este video te ayuda, déjamelo saber en la parte de abajo de los comentarios, déjame tu nombre y de dónde me estás viendo. Me ayudan también, me da motivación para seguir, escuchar esos buenos comentarios, las recomendaciones que me pueda dar para yo también mejorar mis videos o los temas a tratar. También te invito al canal de Telegram, donde compartimos esta información y te ayudamos a darte soporte. Los links estarán en la parte de abajo de este video. Y vemos otro ejemplo. ¿Cuál es el bit que yo voy a tener? Bueno, yo puedo comenzar también por un bit recomendado. Si no sé, si no conozco mis nichos, conozco un recomendado y a partir de allí lo voy a optimizar. Nos vemos en esta campaña que tiene un 30% del top placement. Entonces eso es lo que yo quiero. Yo quiero aparecer en esos primeros puestos. Estos son los números que yo quiero obtener. También un CTR, que es un click-to-rate, que es un porcentaje de las impresiones que yo tengo, cuántas personas me hacen click. Yo voy a obtener un mejor click-to-rate si mis imágenes están bien optimizadas, sobre todo mi imagen principal, y tengo un buen precio y estoy haciendo publicidad por las palabras más relevantes posibles para mi cliente. A partir de ahí yo puedo obtener un costo por click ya de promedio, optimizarlo. También nosotros tratar de pagar lo menos posibles por el click, pero sin perder exposición. Aquí vemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos un bit recomendado de 0.47 dólares, pero si yo también tengo conocimiento de mi nicho, yo podría tener un bit más bajo y usar el factor del multiplicador para, aún así, a pesar que yo tengo un bit más bajo del recomendado por Amazon, tener una impresión en el top of the search y, como ven aquí, obtener también ventas. Otro ejemplo, puedo tener ese bit recomendado, usarlo, bajar el bit. También yo generalmente voy cambiando el bit de 10 centavos. Voy haciendo esos cambios diariamente en el caso que yo quiera exponenciar una campaña, que es pagar más por bit en pro de atraer más tráfico, que eso me permite a mí atraer más comportamiento positivo. Y ya cuando mi producto está bien posicionado, ya viene una fase ya es de optimización. Trato de pagar el menor click posible por las palabras que son relevantes para mí. Ok, esos son los casos más comunes que veo y los errores también más comunes que aumenten las personas a hacer publicidad en Amazon. Ahora que entiendes mejor tu publicidad, puedes saber qué está funcionando y qué no. Es muy importante saber el por qué de las cosas. Si a ti te está yendo mal, por qué me está yendo mal, qué estoy haciendo mal para no repetirlo. O qué puedo cambiar para cambiar esa tendencia negativa. Es muy importante llevar datos de cada acción que yo voy tomando. Estar documentando cada cosa que estamos haciendo. Optimiza tu campaña dependiendo tu caso y el desempeño que estás teniendo. y así empezarás a ver resultados. Si necesitas una guía más personalizada o quieres asesoría más personalizada y quieres asegurarte que tus campañas tengan el resultado correcto, puedes también hacer clic en el enlace de la descripción de abajo y agendar una llamada, una asesoría directamente conmigo que te ayudaré a mejorar el performance que tiene la campaña o también darte, revelarte el por qué de las cosas, por qué no estás obteniendo también los mejores resultados posibles. O en el caso de que estés teniendo fallas en alguna estrategia que estás utilizando en publicidad o si quieres un servicio también de creación de campañas, manejo de campañas publicitarias, también te podemos ayudar. Así que clic en el en el botón de abajo donde puedas agendar una asesoría directamente conmigo. Así que no dejes pasar esta oportunidad que muchas personas por estar o la o la falta o no querer o ahorrarse dinero también en conocimiento, en asesoría, luego ese dinero los pagas en Amazon. Y ya Jeff tiene dinero suficiente. Nos vemos pronto. Mucho éxito. Hasta la próxima.